Bueno, está en línea Jorgelina Gravar, ex concejal y dirigente del PRO Quilmes. Ella el otro día se pronunciaba en relación a la cuestión que tiene que ver con el afer Fabiola Alberto, o la telenovela Fabiola Alberto, preguntándose si Fabiola es víctima o socia en el juego del poder. Jorgelina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, debo agregar a la audiencia que sos psicóloga, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿te has atrevido con algo que está un poco en el boca a boca, pero nadie se atreve a poner en negro sobre blanco, no? ¿Qué es esta cuestión? ¿Cuál es el rol real de Fabiola? Es complicado porque hay un discurso instalado muy cliché, desde donde no se puede opinar, y bueno, se mezclan un poco los tantos, ¿no? Porque yo no niego la violencia de género, al contrario, y he trabajado y he tenido pacientes con esta problemática, por eso es que me parece importante señalar algunas cuestiones, al menos que nos hagan pensar otro panorama, ¿no? No puedo diagnosticar, no puedo, digo, hay cosas que no sabemos seguramente, pero sí que nos hagan pensar otras posibilidades. Porque, a ver, que al alto es un violento lo vimos todos, lo sabíamos todos, no es ninguna novedad, lo vimos golpear gente en el piso, lo vimos tener actitudes violentas, discurso violento. Pero, que es un señor al que le gusta someter cuando tiene poder, lo vimos, yo recuerdo y creo que es muy importante recordar la entrevista que le hace Verónica Lozano en plena pandemia, donde Alberto describía la situación con respecto a la cuarentena y que él le dijo y que ella lo festejaba, ¿no? Esto de, y si no la entienden por las malas, yo estoy acá para hacerse las entender. Si no la entienden, perdón, por las buenas, yo estoy acá para hacerse las entender por las malas, ¿no? Que no quiero encerrar, pero el discurso de él siempre dejó entrever un goce bastante perverso en relación al poder. Eso, lo vimos todos, no lo negamos, lo dijimos siempre cuando era también un poco, atreverse a decirlo, era estar en contra del presidente con el 70% de aprobación, ¿no? Que no cuidaba. Eso, para empezar hay que aclararlo, que seguramente, aparentemente la ha golpeado y hay pruebas, algunos dicen que sí, que no, o sea, lo repudiamos todos los golpes. Ahora, me parece que lo que tenemos que pensar es si ella realmente podía irse o no y por qué se quedó. Porque caer en el discurso cliché de la mujer sometida, que no puede irse, porque el violento la lleva a un lugar, que es lo que generalmente pasa, que pasa en los barrios, que pasa en los lugares donde la mujer golpeada es una desconocida, aparte me parece hasta una falta de respeto para esas mujeres, ¿no? Que realmente no pueden salir, porque hay muchas cosas en este caso que nos hacen pensar distinto, que nos hacen ver otra realidad. Cuando ella dice que la ministra de las mujeres le dijo, venite al ministerio y le hablamos, y que ella se medio que se escandalice, dice, si yo iba al ministerio, el otro día salía en los diarios. Bueno, qué sé yo, una mujer que realmente no puede salir y quiere salir, salir en los diarios es lo mejor que le podría pasar. Yo no sé si no tenía recursos para salir o si era una mujer que realmente, él la maltrataba como nos maltrataba a todos y maltrataba a todo el mundo y tuvo algún otro motivo para quedarse. A mí me parece que hay al menos muchas puntas que nos hacen pensar otra cosa, ¿sí? Sí, yo lo he dicho un par de veces aquí que creo que la historia de Fabiola es la historia de Cenicienta el día después que se casó con el príncipe, comieron perdices y no fueron felices. Me parece que Fabiola es una chica de condición humilde, que llega a la capital federal, que tiene entre sus capacidades y atributos su belleza, y que buscó a través de esas armas encontrar una mejor posición social y se encontró con este monstruo. Pero después se vuelve sinérgico el tema. Es el yin y el yang, digamos, es un juego permanente. Exactamente, exactamente. A mí me parece que había en ella una decisión y un deseo muy profundo de sostener esa posición, no la posición de los golpes, obviamente, se cumplieron, o la posición del maltrato, pero sí la posición que le daba el poder también a ella. Sí, por supuesto. Porque ella también hizo uso del poder, ella también se benefició del poder. Y a mí lo que la verdad me indigna mucho de todas estas situaciones es que se la corre de ese lugar, donde se puede ver y repudiar los golpes, se puede ver el maltrato y entender que él tiene que pagar por ese maltrato que le dio, pero no correrla a ella del lugar donde también ella abusó y aprovechó el poder, ¿no? Porque la fiesta de Olivos fue una fiesta de ella, todos los beneficios que ella tuvo en cuarentena, hasta viajar a ver a su familia, mientras había gente que no podía despedir a sus familiares, que estaban muriendo. Pero ella también hizo uso de ese poder. Sí, claro. Desde el lugar en el que pudo, al que accedió. Pero a mí me parece que en un punto había una sociedad ahí. Y vuelvo a lo mismo que decía antes, ¿no? Eso no quiere decir avalar golpes, maltrato. Evidentemente, nosotros siempre reconocimos que él lo tuvo. Siempre supimos que él era un tipo violento. Antes de ser presidente lo vimos volviendo gente en el piso. Y esa estaba ahí. Claro. Bueno, pero fíjate qué curioso el comportamiento social en carácter colectivo. Porque ese video donde hay un señor que lo insulta, y entonces él se para, lo pecha, el señor se cae, porque después se supo que el señor estaba bebido, estaba borracho, y él lo patea en el piso. Bueno, un sector de la sociedad argentina, que no es peronista, kirchnerista, que es el que le dio los votos para ganar, eligió no verlo. Hay un sector que elige. Sí, bueno, porque yo creo que hay un perfil un poco en la sociedad, en esta sociedad que a veces va y viene, ¿no? De seguir buscando al... O sea, el populismo tiene también esa característica, ¿no? De ese padre sobreprotector y hasta, bueno, que esa sobreprotección excede el límite de la violencia. Bueno, este tipo es el que pone orden a los golpes. Y me parece que hay a veces una cosa para estudiar sociológica también de un vaivén, donde vos fíjate que cuando... ¿Cuántas voces éramos las que nos poníamos en contra de ese Alberto extremadamente violento? Que con ese discurso, aparte de ellos que muchas veces hablan de los discursos, de la cuestión cultural, ¿no? Con ese discurso de si no la entienden por las buenas la van a entender por las malas, porque estoy yo acá para... Y esa cosa de compadrito, ¿cómo habilitó a las fuerzas policiales en muchas provincias a matar gente? Bueno, el tema... No hablamos de que gracias a esa habilitación que se hizo desde el poder, desde el máximo poder del país, acá asesinaron personas durante la cuarentena y pasó... Digo, tú, muchos nos escandalizamos, recién ahora se está... Se le está dando carácter institucional a todo eso que pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero digamos, en ese punto me parece que hay que citar dos cosas. En primer lugar, sí, efectivamente. Yo inclusive, digo, tuve cruces con la policía acá en la calle. En mi caso personal, nada grave, pero tipos que venían y se te venían encima. Señor, señor, señor. Bueno, pero el tema de Fabiola, hubo una campaña que se debe haber facturado en mucho dinero, que se llamaba Fabiola Facilita. O sea, aparecía Fabiola abriendo una canilla en un pueblito de Misiones. O aparecía Fabiola entregando zapatillas a nenes pobres, ¿no? Eso se hizo durante la pandemia. Cuando en la editorial de Jorge Fontevecchia publicaron la tapa de la nueva Evita. Eso es plata. Te iba a decir que fue en el mismo momento en que... Claro, todo eso fue mucho. Sí, porque ellos también le facilitaban cosas para el peronismo, ¿no? Porque le facilitaba esta imagen de, como vos decías, la chica de pocos recursos... Humilde. Que llega al poder, claro, humilde, que llega al poder para... Y que desde ahí empatiza con los suyos, ¿no? Con los de su origen y va... O sea, como dicen, la historia se repite primero como tragedia, después como farsa, ¿no? Una fotocopia mal hecha con todo lo que yo le critico a Evita igual, ¿no? Pero quisieron, sí, sí, emular un poco el perfil de Peronievita. Salió bastante mal, pero... Bueno, a ver, todo lo de Peronievita también salió bastante mal, digamos. Todo eso es un desastre. Sí, 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 pero, digo, por eso digo, es una comedia, ni siquiera una comedia trágica también para nosotros, ¿no? Pero vos fíjate que, bueno, fuera del poder se separan y que tampoco esa salió a denunciar y... No, pero además todo esto no hay que olvidarse. Pero eso saltó por la causa de los seguros. Y cuando empezamos también... A mí me llama otra cosa, me llama poderosamente la atención, es que no llame la atención la estrategia que ella tenía grabando las conversaciones, ¿no? Que también, yo ahí digo que a ella no se le puede dar mucho crédito en el tono que usa y en las palabras que usa y lo que dice, porque en ese momento ella estaba grabando. Eso era muy frío y calculado. Yo creo que le tenía tomado el tiempo, sabía cómo provocarlo, lo sacaba y jugaba con ese tema. Bueno, pero está claro en lo de los audios. Sí, 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 totalmente. Yo creo que hay mujeres que, bueno, llegan desesperadas a situaciones donde ven si pueden conseguir alguna prueba para salir de determinadas situaciones de violencia, que no es el caso, evidentemente, porque esperó, aguardó el momento... Yo creo que, es más, todos los indicios muestran que ella lo estaba extorsionando con eso y salta todo esto a la luz por la causa de los seguros, vuelvo a lo mismo. No porque ella lo haya denunciado. Y tuvo que ahí modificar la estrategia, claramente. Que sigo sin entender, yo entiendo que es la justicia la que le ordenó al gobierno el tema, bueno, reafirmar la custodia, que no pueden negarse, pero no entiendo cómo todavía se ve como algo normal que esta mujer esté en España con custodia y, bueno, señora, venga para Argentina, trabaje como trabajamos todas, como trabaja la mujer que está en el fondo de la visa con cinco pibes y que se quedó sola. Sí, bueno, esa es una parte que está como silenciada, ¿no? Yo veo las actuaciones de mis colegas a la noche haciendo la telenovela Fabiola su denuncia y hay una parte que los tipos ni la tocan, que es esa que vos acabas de citar. Bueno, te quiero preguntar algo breve para cerrar esto, pero que tiene que ver con otra fémina. Está circulando un video donde se la ve a Mayra Mendoza, parece que estuviera muy puesta. O sea, ¿es real eso? ¿Es reciente? El video es real, ayer lo pasaron, lo pasaron por todos los... El video es real, el video es así. Tuve un cruce bastante importante el fin de semana donde hasta con Guadalupe Vázquez que comentó que no con ella tuvo el cruce, sino que salió el secretario de comunicación de Mayra Mendoza decir que nos iba a denunciar y que no queda muy claro por qué nos iba a denunciar. No, pero bueno, si te denuncia, en la denuncia por calumnias e injurias, el demandado tiene todo el derecho a pedir prueba, lo primero que tenés que hacer es pedirle una renoscopía, digo, ¿no? Claro, exactamente, la verdad que sería un tiro en los pies, me parece, para ellos, ¿no? No para mí, al contrario, pero... El video es real, ayer lo estuvieron pasando, yo de hecho solo bajé los medios, el video es exactamente así como se ve. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, a lo mejor no es nifa, a lo mejor ingiere por otro orificio físico, pero bueno, en todo caso siempre es comprobable en sangre. Te agradezco mucho, que tengas el mejor día, gracias. No, no, gracias, gracias a ustedes, un beso grande. Bueno, beso igualmente, Jorgelina Grabar, ex concejal de Quilmes.